Bueno, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Tu Nombre es Tango, canal en el cual ustedes se pueden suscribir y ver todas las entrevistas, los reportajes, los encuentros que hacemos de todos los artistas que forman parte de nuestra comunidad. Hoy una persona que trabajó detrás de escena, por decirlo de alguna manera, y yo decía, Marisa Garay tiene que estar acá, y acá estamos. Nos metemos y llegamos hasta tu casa. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Julio? Un saludo para vos y a toda la gente que te mira y que te quiere. Y que me quiere, sí. Eso está bueno que te quieran, ¿viste? Por supuesto. Está muy bien. Bueno, yo sé que vos llevas una marca, que sos un artista porque tu mamá se ha encargado de separarte de ella, ¿no? Como cuando estuvimos en la radio una vuelta. Pero es inevitable el vínculo que vos tenés con tu mamá, que es María Garay, que es nuestra madrina, ¿no? De Tu Nombre es Tango. Sí, sí. Vos es como que, de alguna manera, es normal que hayas tomado ese legado de seguir con la música. ¿Te gustó siempre? ¿Fue algo que te fue induciendo tu mamá? Sí, la música siempre. Yo siempre canté de chica, o sea, aunque sea en mi casa. Lo que pasa es que a mí el mundo del espectáculo se me abre por otro lugar. Empecé con Sergio Velasco Ferrero en una revista, con Mamiserantes, con Adriana Salgueiro, en una revista acá en Tabariz, en la calle Corrientes. Y de ahí inmediatamente me contratan para ir a trabajar a Perú. Por seis meses. Bueno, entre idas y venidas me quedé hace o menos tres años y medio, hasta que volví. Pero fue bailando, cantando, era vedette de los cafeteatros allá. Bueno, todo más para el lado revisteril, lo vamos a decir. Pero siempre cantando. Yo, por ejemplo, en los espectáculos en Lima salía como vedette, todo muy bárbaro, pero después me ponía un vestido de noche y salía a cantar un tango. Peruanos también, que trataba de aprender más o menos la forma de ellos como cantar. Y bueno, y así fui haciendo, incluso cuando fui estudiantito, estuve en Yaquil, en Ecuador, en México. Y bueno, de ahí me fui a Estados Unidos, donde ya dejé de lado un poco la vedette, era otro público, era otra idiosincrasia, otras formas de ser. Entonces, viste que dicen, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo sí me ponía a cantar tango, pero también me ponía a aprender rancheras mexicanas. Yo estaba en California, cosa que había muchos mexicanos. En San Francisco estuve nueve meses. Siempre cantando. Siempre cantando. Siempre estaba con gente mexicana, músicos, un cantante mexicano también, con los que hacíamos giras. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. No solo por la vivencia, sino también por lo que uno va incorporando musicalmente. Siempre me presentaba como argentina. Voy a cantar una ranchera, me aprendí una ranchera. Y estuvo muy bueno, la verdad. Vos sabés que te anticipás a eso, ¿no? También porque escuchándote, bueno, y en parte lo que ya hemos hablado de tu profesionalismo, ¿no? Ese es claro el ejemplo este. Claro, vos escuchás a una persona que no es argentino cantar tango, te das cuenta. Y yo decía, bueno, claro, pero vos cantar una ranchera, que es el folclore mexicano. El folclore mexicano y que tiene unas particularidades que son imposibles de imitar. Tenés que ser de allá. Entonces yo trataba de hacerlo lo más parecido posible, pero siempre dentro de hacer un homenaje, no tratar de mentir diciendo que yo era mexicana, no me iba por el estilo, ¿no? No, no, no. Entonces yo cantaba unos tangos porque cuando decían, ah, era argentina, dice, ah, bueno, cantate unos tangos. Entonces también cantaba unos tangos, obvio. Ya yo tenía pistas de tangos, yo había llevado pistas de tangos, pistas de boleros. Tenía diferentes cuajas, me había conseguido también pistas de rancheras. Cuando había mariachis, no podía cantar en vivo, pero si se trataba, por ejemplo, que no había mariachis o algo, mandaba la pista. Y con tango siempre la pista, porque a menos que estuvieras con gente de tango, allá no hay quien te acompañe tanto. Claro, claro. Es más difícil. Entonces, más cuando uno va itinerando, ¿no? Si estás de un lado para el otro, que vas, bueno. Sí, vas. Claro, porque la música te va llevando. Yo recién te escuchaba, claro, Perú, Ecuador, después Estados Unidos. Es como que te va abriendo camino y uno va diciendo, bueno, y hay que hacerlo. Claro, claro. Además era el momento de hacerlo y fue fantástico. Después cuando yo volví de Estados Unidos, bueno, grabé acá y se me ocurrió. Porque también me había empapado mucho de esa música, que tampoco me sale perfectamente bien, porque, ¿viste cómo es? Pero hice un CD de salsa. Ah, mirá. Sí. Y bueno, y después que se llevó a la vida, me alejé un poco, tuve mis hijos, me dediqué a criar a los curretes. Y, pero siempre, siempre trabajando, ¿no? Siempre con la música, siempre haciendo cosas con la música. Hasta que un día le dije a mi mamá, bueno, voy a cantar tango. Y ella me dice, bueno, por fin, estoy harta de pedirte que cantes tango y no cantar tango. Ay, nena, nena. Nena. Cantás cualquier cosa menos tango. Y como yo siempre, o sea, yo aprendí a cantar tangos en mi casa. ¿Te imaginas que la primera música que yo aprendí a cantar fue el tango? Claro. Entonces, bueno, experimenté con el tango. Muy lindo hice los clásicos en el tango. Después tuve una etapa de hacer teatro con humor, perdón, tangos con humor. Elegí a tangos, este, así, canchen, esos pícaros, otros, etc. Y después, bueno, y ahora es como que estoy volviendo a donde yo me siento cómoda, que es más lo clásico, lo romántico, o lo, este, la balada. En ese sentido, digamos, sos bastante inquieta porque siempre estás buscando nuevas cosas. Sí, musicalmente sí. Me gusta, me gusta explorar, digamos. Por eso, a veces, tengo incorporado como otras cosas, incorporadas. Cuando yo canto tango, por ahí como que también me salen otros giros, digamos, ¿no? Me sale un poco la actriz, porque yo estudié teatro. En la época que, bueno, los chicos eran chicos, yo no podía en ese momento salir de noche, cantar y esas cosas, porque no podés vivir de día y de noche, ¿viste? Claro, claro. Cuando tenés pibes chicos, hay que estar al sonete de ellos. Claro. Entonces, en ese momento elegí otra cosa nueva para mi vida, porque nunca lo había hecho, de ir a estudiar teatro, y a instancias de Alfredo Montserrat, que es jefe de prensa y muy amigo de nosotros también, fui a estudiar con Patricia Palmer. Ah, gracias. Después hice dos años con Rubén Schumacher, que es un director, actor muy reconocido acá en la Argentina. Y por último hice dos años con Mariana Brisky, que ahí hice teatro de humor, que era solo humor, o sea que pasé por etapas diferentes dentro del teatro. Y después me fui al otro extremo con Mariana a hacer teatro de humor, humor, todo. Entonces también eso, todos esos años de teatro, también se incorporaron en mí muchas cosas, como para también ir llevando la música, con la interpretación, con lo teatral. Es un camino muy lindo. Claro. Y prepararse para lo que sea, porque bueno, en este nuevo mundo en el que estamos, es como que se están desafiando o se están presentando hace tiempo ya distintos escenarios o el cambio de un paradigma en donde no solo una cosa, sino que lo que haces vos y lo que hago yo tiene un vínculo de comunicación, vos desde un lugar, yo desde otro. Y prepararse para todo, ¿no? A mí me resulta que hablo con ustedes, con los artistas, y que nos pasa y que me pasó a mí, que claro, cuando empezamos con esta serie de entrevistas a través del Skype, la frase recurrente era, uh, yo tenía una cuenta pero no sé cuál era. Y hoy día, y hoy día ya estamos todos conectados acá, viste, ya estamos acá. Entonces, y hasta incluso, y en esto entro ya con la pregunta, la vez pasada lo hablaba con Muni Rivero, con el hijo Edmundo Rivero. Sí, sí. Que yo le decía, bueno, Muni, ¿qué estás haciendo en la cuarentena? ¿Cómo la pasas? Y me dice, no, nosotros los artistas tenemos un toco de laburo en casa. ¿No? ¿Cómo armás un día en esta cuarentena, vos, Marí? Bueno, yo en este momento, como estoy aprendiendo, estoy estudiando música nueva y nuevos desafíos, como te contaba recién, entonces estoy muy metida en eso, ¿no? No es que estoy todo el día, pero sí tengo horarios donde me dedico a ensayar mis canciones, ir aprendiendo letras nuevas. Estoy en ese proceso porque yo iba a, estaba ya en abril para empezar a grabar un disco y, bueno, se vino la cuarentena y se cortó eso, así que hasta que todo esto pase, está stand-by. Pero está stand-by, pero no tan stand-by, porque yo lo estoy, este, lo estoy ejercitando, lo estoy practicando, lo estoy poniendo muy adentro, entonces, este, eso es lo que hago, ¿no? Bueno, empecé como a trabajar, que me costó muchísimo, me sigue costando, pero sigo, creo que seguiré hasta siempre, tratando de trabajar en esto, ¿no? De la energía positiva para mí y de ver lo que pasa, pero no dejarme empapar de internet. Sí, 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 porque necesito cuidarme un poco por una cuestión de salud también, ¿no? De todo, así que eso es lo que hago. Gracias a mucho. Claro, y eso lo terminás también, bueno, con el simple hecho de decir que esto continúa, es porque, bueno, estás viendo los resultados y al mismo tiempo preguntarte, ¿cómo lo aplicás al trabajo? ¿Cómo lo incorporás? No solamente a tu vida, sino que dentro de tu vida también, indirectamente en el trabajo. Sí, en el trabajo, bueno, trato de trabajar lo mejor que se puede dentro de todo lo que uno puede ofrecer y lo que puede dar para ponerlo en un lugar de exposición, vamos a decir, lo que uno hace, cómo canta y todo. Y después, bueno, tirar las bases para que eso se pueda mover y todo, y tener la fe de encontrar las personas justas, necesarias, los aliados que te pone la vida para que eso vaya funcionando. Entonces, para eso tengo que canalizar una vibración buena, para que se acerque lo bueno. Y no es menor lo que decís, porque, digamos, en lo que es tu trabajo, ¿no? Se te acerca mucha gente y hablamos del famoso abrazo del campeón, ¿viste? Y después se te van, ¿no? Vienen, te quitan un poco de vida, un poco de aire, después se te van. Y eso es bueno también, ¿no? Porque vos dijiste algo que me encantó, que es el tema de conectar a través de las vibraciones con la gente. Es ahí donde también te da la seguridad de vos decir, bueno, yo tiendo este puente acá para hacer este trabajo. Así te manejás. Claro, sí. Trato de hacerlo de esa forma, así lo fui aprendiendo. Y vos sabés que pasa algo un poco mágico también, porque hay gente que no está en la misma frecuencia vibratoria en la que yo estoy, por alguna razón no llegan, no llegan. Yo en otras épocas me caía cualquier cosa a mi vida, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y ahora no. Ahora yo me doy cuenta que no. Se acerca la gente que hace cosas, la gente que está con un empuje, la gente que quiere hacer muchas cosas. ¿Vos sabés que pasó algo muy lindo? Me llamó hace unas dos o tres semanas María Eugenia Díaz, la hija del Coco Díaz, cantante, compositora. Y me invitó a ser parte del colectivo de autoras y compositoras argentinas. Mirá qué bueno. Sí, están, sí, están todo iniciativas de ella, pero ahora hay un montón de todo el país uniéndose a esta colectiva y una de las, otra de las referentes es Perla Argentina, o sea que turista y gente que, o sea, gente muy valiosa y con la que tenemos incluso con Mami la posibilidad de poder conectar con ellas y es muy interesante lo que proponen y lo que esto puede llegar a ser en muchas cosas, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que se puede conseguir y expresar artísticamente y todo lo que hemos podido hacer siendo autor, ¿no? Y todo lo que uno puede decir. Claro. Me parece fantástico eso también, lo quería decir, saludar a todas las comparsitas, y así se llama, así que bueno. Eso es genial. Y escuchándote y viéndote con alegría que lo contás, contagias eso, ¿no? Hacía recién, vos recién hablabas de tu mamá también, bueno, María Garay con 50 años de carrera, vos una artista formada, sabiendo qué es lo que querés y qué es lo que no querés, ¿en cuánto influye alguna opinión de tu mamá en tu carrera? Todo pasa por un tamizador en mi vida, ¿viste? Cuando yo era más joven, muchas veces hacía oídos sordos a lo que ella me decía y no le daba ni cinco bolillas. Después, con el tiempo, aprendí a escucharla y, bueno, darme cuenta de que sí, lo que ella dice tiene mucho, es muy importante, tiene mucho para ofrecerme, porque obviamente ella siempre va a querer lo mejor para mí. Y, bueno, creo que nos escuchamos y ponemos siempre en la balanza lo que dice la otra. Sí, sí, y yo fui testigo de esa conexión cuando estuvieron en la radio, de cómo se miraban y de cómo se hablaban, ¿no? Marisa, quiero ir cerrando esta nota, esta primera charla. ¿Cómo no? Pero quiero que ahondemos un poquito más en el tema del disco, porque vos el disco, en abril de este año ya lo empezabas a trabajar, bueno, y el tema este de la pandemia lo frenó todo. Contame un poquito si estás replanteando algunas cosas, más allá de lo que me dijiste antes, que sí, que estás estudiando todo en profundidad, y qué objetivo te planteaste ahora, ¿no?, con respecto al disco. Bueno, en primer lugar, grabarlo. Voy a grabarlo y luego trabajar como para ir poniéndolo si se puede, como se puede hacer en distintas plataformas. Lo dirige Eduardo Fray, ¿no?, con la guitarra. Lo voy a grabar en el estudio de mi primo, Pablo Garay, que tiene un estudio de grabación y además él hace música de rock. También le pedí al hermano de él, mi primo, Ariel Garay, que colabore con el saxo, me dijo que sí lo iba a hacer, en algunos temas, obviamente. Y también tengo el apoyo y yo creo que va a participar en varios temas en el piano mi hijo Renzo. Pero bueno, se va a hacer, yo creo que ya se les irá haciendo para fin de año, cuando podamos juntarnos para reconectarnos a nivel nosotros, ¿no? Te abrazo, te quiero. Te abrazo, claro, claro. Claro. Y yo creo que a partir de ahí también empieza como a, viste, aprender un montón de cosas que decís, ¡ah, señor! El vínculo de amistad que me une con tu mamá y el cariño inmenso que le tengo, vos sabés que recién de lo que decías vos, me acuerdo cosas que ella me ha contado en las tantas charlas que hemos tenido. O sea, vos estás haciendo lo mismo que hacía tu mamá cuando se juntaba con sus hermanos, con su familia como para hacer música, ¿no? Seguís con ese legado. Bueno, esas tertulias siempre se hacen en mi casa, con los tíos, la guitarra y ponerse a cantar, y siempre, con todos, porque todos los hermanos de mi mamá son cantantes, mis primos son músicos, así que somos de una familia que está con la música, uno con el rock, otro con el tango, otro haciendo variedades, pero lo importante es la música, que es la conexión más importante que tenemos. Tal cual. Muchísimas gracias por esta charla. Decirte que no solamente tu nombre es tango, sino que también vos sos hija del tango, y es un placer enorme tenerte en nuestra comunidad, que ya formás parte, porque, bueno, tenías que salir a la luz, porque de atrás siempre me diste una mano enorme vos, en poder coordinar las cosas con tu mamá y en la parte técnica también. Así que para mí es un placer enorme que hoy nos hayamos hecho este tiempo de poder charlar y que la gente también te conozca a través nuestro. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo, a la gente que te apoya. Vos sabés que todas las personas que siempre están haciendo algo siempre consiguen lo mejor y lo que quieren. Así que te felicito. Espero que tu canal crezca y crezca y crezca mucho y que llegues a todos los rincones del mundo para que escuchen nuestro tango, que es lo más. Te mando un beso enorme, Marisa Garay. Muchísimas gracias por esto. No, gracias a vos. Chao. Gracias. Gracias.